Me gustaría hablar sobre el entorno donde vivimos y yo pintando la zona del mar menor. Porque vivo aquí y yo pienso que es un lugar muy maravilloso y debemos cuidar este lugar porque nuestra naturaleza es cambio y no sabemos qué puede ser mañana y por la mañana. Y por esta razón yo pintando la zona del mar menor, yo pintando el cielo del mar menor, yo pintando de lugares del mar menor. Este es un lugar de poder.